Ven y estremecete como nunca Este viernes 21 de junio desde las 5 de la tarde Porque vivirás como nunca un espectacular eventazo festejando a los papas En la esplanada municipal de Tetejala, Morelos Iniciando las 7 de la noche con el Super Show de los Bosques Pollito con papas Pollito con papas Sigue el Super Show de los Bosques Todo por mis días El Super Show de los Bosques Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Con ellos, Aroma Amor de tres, nos pierde para el corazón Que solamente fue su amigo, Aroma Ese hombre, que tiene enamorada Los apotados Los apotados Habrá grandes sorpresas Evento totalmente gratis No lo puedes perder Invita a Roselia Benítez Bello ¡Alla nos vemos! ¡Alla nos vemos!